¿Qué tal? El doctor Rogers está diciendo que murió. Randy, escúchame. Loki no se escapó. Falleció. No es cierto. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Randy, espera! ¡No es cierto! Peligro. Proyecto especial. No hay paz. ¿Randy? Randy, espera un minuto. Oye, supe lo de tu perro. Es una lástima. ¿Y qué? Bueno, quiero decirte que sé cómo te sientes. ¡Tú no sabes nada de eso! Bien. Pero no puedes subir allá. Sí puedo. Vengo aquí siempre. Están chequeando la presión del agua o algo así. Puede ser peligroso. No importa. Vamos a ir al juego. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no me dejas en paz, Glenn? ¡ Legal! ¡P addict mote! ¡Vamos! ¡Al bautilante. ¡Porque no vienes con nosotros! ¡Glenn! ¡Glenn! Señorita Thomas, ¿ha visto a Randy? No desde que le dije lo de Loki Su mamá está preocupada No ha ido a casa y tampoco está en el juego Lo vi muy triste Él y Loki eran tan unidos Me pregunto, ¿dónde estará? ¿A dónde salían ir él y Loki? Iban a correr cerca de los diques Pero ahora están cerrados Gracias Cindy, te veré después Bueno Poderosa Isis Díafano viento, te vengo a implorar Llevadme ahora que quiero volar ¡Glenn! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Issis! ¡Ayúdame, por favor! ¡Issis! ¡Ayúdame, por favor! No puedo moverme Tranquilo, Randy Vamos a presurar Randy, no ¡Oh, poderosa agua, que te agitas con rapidez! ¡Den tu fuerza y quédate quieta! ¡A prisa! Tienes que darme una explicación Se me cayó, tenía que recogerla ¿La correa de Loki? Él ha muerto Y es mi culpa Me estaba ayudando No hubiera pasado No debes culparte Entonces, ¿por qué tuvo que morir? Su hora había llegado ¿No pudiste salvarlo? No Pero tú tienes todos los poderes No todos Antes lo salvaste Solo lo saqué del océano Nadie tiene el poder sobre la vida y la muerte Verás, Randy, hay un ciclo de vida Para Loki Para todos nosotros Para cualquier ser viviente Hay un tiempo para vivir Y un tiempo para morir ¿Ves aquella flor? Sí Voy a mostrarte algo Mira mi frente, Randy Es hermosa Quisiéramos que durara para siempre Pero eso no puede ser La fase de su vida está terminando Un final Y un comienzo Está muerta Pero su vida no ha terminado Las semillas caen Algunas proveen comida a los pájaros y otros animales Y se vuelven parte de otra vida Otras se entierran profundamente en la tierra El viento transporta los pétalos Y ellos nutren la tierra Después llueve Cae la nieve No podemos ver la vida Pero allí está Esperando que llegue su tiempo El sol Calienta la tierra Y ahora mira Una nueva flor crece Y el ciclo de la vida se completa La muerte es parte de ella La muerte de Loki es así Él no volverá No Pero recuerda La vida continúa Lo voy a extrañar Lo sé Nosotros también Especialmente el equipo Ellos no lo necesitan Tal vez no Pero creo que ellos juntaban con él Sabes Te apuesto que ahora mismo Se están preparando para el gran juego Sería bueno que fueras allá No Yo no estoy en el equipo Solo iba a detener a Loki de la correa No podría ir Es tu decisión Pero piénsalo Seguramente que ellos contarían con tu ayuda Randy ¿Quieres ver el juego? No, no tengo ganas Oye, Mitch Sí Mira, Randy Oye, te traje esto Es para ti, Randy Cindy y yo pensamos que te gustaría Todavía tenemos que entrenarte Glenn, nos encargaremos de eso Se parece un poco a Loki Sí, es cierto Nunca pensé desear otro perro Bueno, puedes cambiar tu modo de pensar ¿Pero qué te parecería un veterinario Que no tuviera su propio perro? Me pregunto si será tan listo como Loki Para saberlo Tiene que crecer algo Y tú darle un poco de tu tiempo Quizá puede enseñarle todo lo que hacía Loki Vamos Vamos Anda Quizá puede enseñarle a cachar la bola como Loki Yo no me sorprendería Ahí va